Y de Zacatecas, vámonos ahora a Guerrero, donde la mañana de ayer jueves en el municipio de Chilapa fueron abandonadas seis cabezas humanas en el toldo de un automóvil abandonado. Los cuerpos desmembrados estaban en la cajuela del vehículo. Ahí en el lugar también dejaron una narcomanta donde advierten que en Chilapa está prohibido vender y consumir cristal, secuestrar, cobrar, piso y robar.